¿Qué tal campeones? Mi nombre es Luis Mario González de Atrox Customs, la e-commerce de autopartes exclusivas en México y el día de hoy tenemos un gran video porque nos invitó a uno de nuestros clientes a su autódromo es correcto, mi cliente es dueño del autódromo de Tepatitlán y nos invitó a un evento que está haciendo aquí, obviamente con las medidas, con las debidas medidas y pues vamos a ver algunos de los coches que hay aquí, la verdad hay muy buen nivel y vamos a grabar alguna de las carreras a ver qué buenos jales se pegan por aquí porque yo sé que les encantan los videos de arrancones, igual que a mí entonces pues es nuestra primera parada y vamos a ver qué onda les voy a grabar un poco de los mejores coches y los mejores arrancones para ustedes y comenten qué más carrera les gustaría ver o si les gusta más este tipo de videos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!